La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ofrece esta Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio, por las personas que participan del Santo Rosario. En preparatoria a la Gran Noche de la Luz, que se celebrará el próximo 29 de octubre. Pedimos también por la Salud Mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la pronta recuperación del Padre Víctor Julio Quintero, de Zayda Cárdenas, de Pablo César Sánchez Roja, de Manuel Ángel, de Gonzalo Nadale, de Coromoto Mendoza, de Pablo Antonio Soto Bolaño, de José González Barragán Aguilar. Y también nos unimos, en acción de gracias a Dios, por los dos años de vida de Emiliano Belandria, y por el cumpleaños del Padre Yepe, por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Carlos Bermúdez, de Guillermo Bermúdez, Juana Nadale, Audelino Luna Sisto Peña, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, y Velda Marque y Luis Emilio Blanco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego, a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Música Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes y amables Sean comprensibles y soportense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos y vive en todos Palabra de Dios Salmo responsorial Respondemos todos Haz Señor que te busquemos Haz Señor que te busquemos Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y los que lo habitan Pues Él lo edificó sobre los mares Él fue bien, lo asentó sobre los ríos Haz Señor que te busquemos ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras Y que no jura en falso Haz Señor que nos busquemos Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres Que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob Haz Señor que te busquemos Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas ¿Cuánto me amas? El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven Que una nube se va levantando Por el poniente Enseguida dicen Que va a llover Y en efecto llueve Cuando el viento sopla Del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócrita Si saben interpretar El aspecto que tiene El cielo y la tierra ¿Por qué no interpretan ¿Por qué no interpretan Entonces los signos Del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan Por ustedes mismos Lo que les conviene Hacer ahora? Cuando vaya con tu adversario A presentarte Ante la autoridad Haz todo lo posible Por llegar a un acuerdo Con él En el camino Para que no te lleve Ante el juez El juez te entregue A la policía Y la policía Te meta En la cárcel Yo te aseguro Que no saldrá de ahí Hasta que pague El último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Estamos en la semana 29 Del tiempo ordinario Estamos leyendo la carta De Efesio San Pablo A los Efesios Y esta carta Pablo la escribió Desde la cárcel Y hoy se nos habla De muchos factores Y San Pablo Así como entregó Su cuerpo Y su alma En el anuncio Del Evangelio Tenemos muchos San Pablo En la historia De la Iglesia Que con el cuerpo Y con el alma Se han entregado En la evangelización Y eso lo vemos En San Pablo ¿Dónde? En los viajes Apostólicos Sabemos todo lo que Él pasó En las cartas Incluso La primera lectura De hoy Esta carta De los Efesios Y él se encuentra En la cárcel Y Pablo Ha dicho No soy yo Es Cristo Quien vive En mí El gran problema De algunos de nosotros Es el ego Creernos Otros Cristos Y no somos Ningunos Mesías Sino el protagonista No lo tenemos Nosotros Sino El El que es El centro De nuestra vida Es Cristo Como lo dice San Pablo No soy yo Es Cristo Quien vive En mí Eso lo profesa Ahora Con su vida Y no solamente Con su vida Sino en todos Los aspectos De su vida Que él fue Pasando Y él se refiere No solo A sí mismo Él sabe Que tiene que Padecer Que tiene que Pasar Por muchas Dificultades Pero Así como La prisión Y eso Todo lo hace Por amor A nuestro Señor Jesucristo El gran problema A veces Los predicadores Nosotros Como sacerdote O de aquellos Servidores Dentro de la Iglesia Es creernos Que somos Dioses Y eso No es así El centro Los aplausos Todo para Nuestro Señor Jesucristo Y hoy San Pablo También nos dice Que tenemos Que Vivimos Conforme A la vocación Que hemos Recibido Cada quien Desde el bautismo Es llamado Es llamado A una misión A una vocación Específica Como cristiano Como esposo Como consagrado Y esa vocación La hemos recibido Por medio Del espíritu Y a veces Nos preocupamos Por todos ellos Y Lo único Que El Señor Nos invita A partir del bautismo Es la llamada A la santidad Ahí tenemos Que llegar Todo A ser Santo Un bautizado Es santo Pero para llegar A ser santo Tiene que Trabajar En esta vida Esta vida La vida cristiana No es fácil Por eso Hay que Esforzarse Cada día Y pedirle A nuestro Señor Llegar A esas grandes Acturas Como las llegaron Los santos A la llamada A la santidad Esa llamada De la santidad A la que Todos Hemos recibido Exige De nosotros Un comportamiento Concreto Como lo recuerda El mismo apóstol Hoy En esta primera lectura Nos invita A la humildad Para ser humilde Tenemos que escuchar Para ser humilde Tenemos que callar Para ser humilde Tenemos que recibir Buenos consejos Humildad Dice San Pablo No solamente La humildad Sino amabilidad Ser amables Los unos Con nosotros Que me la hizo Me la paga Que me miró mal Que me hizo aquello Hay que orar Por esa persona Y hoy Pablo Invita A esa amabilidad Con el prójimo Especialmente A los más cercanos A nosotros Y también Nos invita A la virtud De la paciencia En estos días Celebramos A Santa Teresa De Jesús Y la paciencia Todo lo alcanza Y Es una virtud Que también Le tenemos que pedir A nuestro Señor Y tiene Estas virtudes Finalidades De conservar Como dice hoy Pablo Tenemos que conservar La unidad Del fruto Del Espíritu Santo Mediante El vínculo De la paz De conservar La paz La unidad Y ayer Las lecturas Nos hablaban De la división Y tenemos Que estar unidos Unidos Como una sola Familia Y la unidad Es en Dios Un don de Dios Y ese don de Dios Es fruto Del Espíritu Santo Para todos Los que Se toman En serio La vida Cristiana Hoy resume Pablo Esta lectura Que somos Un solo cuerpo Un solo Señor Una sola fe Y un solo bautismo Tenemos un solo Dios Tenemos una sola fe Tenemos un solo Bautismo A esto nos invita Hoy esta primera lectura Que acabamos de escuchar El Salmo 23 Hemos repetido Varias veces Al Señor Que te busquemos Tenemos que buscar A Dios Y a Dios Se busca No solamente En el templo A Dios Se busca En la oración A Dios Se busca En la familia En la comunidad En el anciano En el enfermo Pero La búsqueda De Dios Para buscar A Dios Tengo que Hacer Oración Reflexión Meditación Así Así sean Cinco minutos A solas Con el Señor Y hoy Señor nos pide Que lo busquemos Pero yo no puedo Buscar a Dios Si trabajo mucho Y no oro Yo no puedo Buscar a Dios Si tengo muchos Compromisos Sociales O tengo mucho Altivismo Ahí no podemos Buscar al Señor Por eso Dios es nuestro Salvador Él está Siempre ahí Delante de nosotros También hemos Escuchado En el santo evangelio Del día de hoy A San Luca Capítulo 12 Y nos habla De que a veces Sabemos Cómo son los tiempos Cuando hay lluvia Cuando hay calor Adivinamos Y hoy Jesús nos llama Hipócrita Es decir Que nos la creemos Todos Y tenemos Que analizar Y profundizar En que consiste Los misterios De Dios El catecismo En la iglesia Católica Ahí está Contenida Toda la doctrina Las cuatro partes Que tiene el catecismo Una primera parte Del credo Una segunda parte Del sacramento Una tercera parte De los mandamientos Y una cuarta parte De la oración Y hay que saber En que consiste De verdad La vida cristiana A veces Nos quedamos Por lo superficial Por lo exterior Y hoy Jesús dice Que hay que Saber Distinguir E interpretar Más bien Los misterios De Dios Y esos misterios Se van realizando Cuando la persona Se va Apegando A las cosas De nuestro Señor Segunda parte Del evangelio De hoy Nos invita Que tenemos Que Buscar la unidad Dialogar No buscar Pelea No buscar Que lo metan A uno preso Que lo lleven A la policía Al juez Sino que hay que Buscar la unidad El diálogo Y la paz Y llegar a un acuerdo Y por eso Hay que pedir perdón Muchas veces Y por eso Muchas veces Hay que Reconocer los errores Y los pecados Y a eso Lo que nos invita Hoy Esta segunda parte Del evangelio A estar en paz Con el adversario Y a pedir A pedir También Perdón A veces Nos cuesta Perdonar Pero para Yo perdonar Tengo que Buscar Humildad Paciencia Lo que decíamos Hoy En esta primera Lectura Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Hoy Siempre Por los hijos De los hijos Amén Oración De los fieles Oremos Al Señor Nuestro Dios Rico Para todos Los que Lo invocan Por la Iglesia Para que En sus instituciones De caridad Manifieste A los que Sufren El rostro Compasivo De Cristo Roguemos Al Señor Por los pueblos Subdesarrollados Que viven En precarias Condiciones De sanidad Para que Encuentren La ayuda Necesaria Por parte De los países Ricos Roguemos Al Señor Por los responsables De la salud Pública Para que Perseveren En su empeño De extender Sus servicios A todos De modo Que nadie Quede Desamparado Roguemos Al Señor Por nosotros Aquí Reunidos Para que Superando El individualismo Aprendamos A vivir En solidaridad Roguemos Al Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Y todos Los que nos Escuchan Por Radio Natividad Y por las redes Sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y por todos Los medios De comunicación Que transmiten La misa Y el evangelio Y por las personas Que participan Del santo Rosario Roguemos Al Señor Pedimos Por la gran noche De la luz Que se celebrará El próximo 29 de octubre Y por la salud mundial Por la pronta Recuperación Del padre Víctor Julio Quintero De Zahida Cárdenas De Pablo César Sánchez Roja De Manuel Ángel De Gonzalo Nadale De Colomoto Mendoza De Pablo Antonio Soto Bolaño Y de José González Barragán Aguilar Roguemos Al Señor En acción De gracias A Dios Por los dos años De vida Del niño Emiliano Belandria Y por el cumpleaños Del padre Yepe Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Familiares Y amigos Especialmente El padre Steven De Carlos Bermude Guillermo Bermude Juana Nadale Audelino Lunas Istopeña Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García De Blanco Y Belda Marque Y Luis Emilio Blanco Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda de amor, sacrificio, quiero Señor mi vida, a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, no es para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día, yo puedo más y más, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica Señor estos dones tuyos, que con sincera voluntad te presentamos, y por medio de esta Eucaristía, dígnate purificarnos y renovarnos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque no necesite de nuestra alabanza, es don tuyo del que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superversión por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Carlos, de Guillermo, de Juana, de Audelino, de Sisto, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia, Isbelda y Luis Emilio Blanco, que se reunieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú no es el Señor, y tú no es el Señor, y a tu amor, y en tu Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, usted siempre con todos ustedes. Y por Dios sí. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Si tú eres la luz, que todo lo ilumina, haz que sea luz, para iluminar como tú, muéstrame el camino, que conduce a la vida, y conviérteme en la senda, de los que andan perdidos, y enciende en mí un fuego, que arda sin descanso, por consumirse en ti, y ser uno solo contigo, y elévame hasta el cielo, donde no exista el tiempo, para estar eternamente contigo, y amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás, y seré tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad, como tú, como tú. Entraré en la senda del silencio, donde esté tú me hablarás, donde estés me enseñarás a amar, te entrego a ti mi vida, para dar nueva vida, a los que estén muriendo, lejos de tu amor, Señor, y aun si nada en las manos, sabré que todo poseo, porque vives en mí, yo en ti, quiero amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás, y seré tu instrumento, seré vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad, como tú, como tú. Es el momento de la acción de gracia, donde podemos hacer la comunión espiritual, aquellas personas que no lo han podido recibir sacramentalmente. Hay mucho que agradecer a Dios, especialmente, por todos los regalos y dones que nos da cada día, especialmente, por el regalo de la Sagrada Comunión. Te damos gracias, Jesús, por regalarnos tu palabra, tu cuerpo, tu sangre, y pedimos por aquellas personas que necesiten siempre de este alimento. Te bendecimos y te damos gracias por las maravillas que hace en cada uno de sus hijos. Ayúdanos a ser dóciles a su palabra y a cumplir tu santa voluntad. Alma de Cristo, santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua del costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano, oh, mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga se escóndenos, no permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la paz, por la salud y por la conversión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimenta con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagan participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, recordemos el próximo 29 de octubre, la gran noche de la luz. Empezaremos con el Santo Rosario, luego la Eucaristía y luego habrán algunas animaciones y reflexiones. y le pedimos a Cristo esa luz para que ilumine nuestras vidas. También están invitados para la olla solidaria en la parroquia del buen pastor de Puente Real, ese día a partir de las 12 del mediodía y las personas que desean colaborar pueden pasar por la casa a curar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Gracias. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María, Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María, elegida del Señor, siempre docila su voz en el amor. Hágase, Señor, en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Con María unimos nuestras voces al cantar, hágase, Señor, tu voluntad en mí, hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en mí, hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.